Después de que pasó el matrimonio, comimos y toda la cosa, entonces me vino un ratito a dar una vueltecita por el parque o el canto, no, por el mercado, entonces este, no sé, está un poco solo, está, no sé, como tristo, pero está bonito, está bonito, me gusta el ambiente. Y encontré frutas, verduras, cosillas, y ya compré frutas para ir a ver a mi tía, así que entonces vamos a dar una vueltecilla, les voy a ir grabando, les voy a ir comentando toda la cosa, ahí anda mi hermana, como que anda media perdidona, pero ahí anda, ahí anda. Bueno, y ahí anda mi hermana todavía que no haya que comprar, es que tanta cosa que hay aquí, miren, hay guineíto, a mí como me encantan esos guineos ustedes, miren, hay guineíto, bueno, fue el único lugar donde he visto que hay frutas, y miren, por acá están haciendo tortillas, bueno, este cojo es de dos pisos, pero realmente no sé qué hay ahí arriba, voy a preguntar. ¿Y ahí arriba hay más ventas? Sí. Ah, ok, bueno, dice que ahí arriba hay más ventas. Ah, ¿sólo ropa ahí arriba? Son peles. ¿Y qué? Ah, peluquería. Ah, ok, bueno. Solo es como ventas de ropa y quitan pelo, entonces como que las cosas de comer están aquí abajo, está chiquito, pero me gusta que está bien ordenadito y bien limpio. Eso creo que ha sido como la parte más bonita, porque está bien, como les quiero decir, bien limpio y bien ordenadito, por ejemplo, miren, el piso se ve limpio, se ve bien, igual, miren, aquí hay otras mentas, aquí hay más verduras, y hay más cocidas, hay zanahorias, hay sandía, mi fruta favorita, la sandía, y así. Ya nos vamos, vamos a emprender el viaje, el camino, les voy avisando en el camino a ver cómo está la situación. Bueno, ya vamos, vamos a emprender el viaje. A mí se me hace que mi prima a mí me está mintiendo, y ella dice que ya vamos a llevar a lo buen salvadoreño, cuando el salvadoreño le dice a uno, no, ahí no bajé. No le crean, porque es mentira, eso está muy lejos, me dice que está de riquita que os va a llegar, y yo le dice a lo buen salvadoreño, y me dice a lo buen salvadoreño. Pero bueno, lo importante es que vamos a ir a conocer donde, bueno, era hermana de mi abuelo, pero nosotros, o sea, para nosotros siempre ha sido tía, 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 pero, o sea, yo no tengo uso de razón de que haya ido alguna vez. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a conocer este día, vamos a aprovechar que nos andan dando ray, y vamos a ir este día. Por allá va la niña Alexia, estoy enojona, pero bueno, ni nada. Aquí es donde empieza la abuelo. Dios mío, el que va a botar el paderón es otro. No me preocupes, que el que viene allá va a detener la acorrentada. A mí me gusta bromear. Qué barbaridad. No, una vez. Miren gente, esta vista. ¿Estás segura que aquí es, Jenny? Yo siento que esta ya ni perdida me lleva. Yo siento que yo ya pasé por aquí. No sé por qué. Llegamos, gente. ¡Yanny, vamos a caminar! ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo está en el hoyo? ¿Para abajo está en el hoyo? Y que no miren que yo, en tacones, ¿cómo voy a caminar? Por eso es mi preocupación. Bueno, gente, ya llegamos. Llegamos. No estaba tan lejos, sinceramente, gente. Estaba un poco cerca, pero la calle está bien polvosa y está haciendo bastante sol. Eso sí, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Vamos a ver la reacción de la tía que tenemos 50.000 años que nos vemos. ¡Lujo! Gente, ya estamos aquí. Llegamos. Mamá de Jenny. Y yo, bajándome con mis zapatos aquí. Ay, ay, ay. Ah, tráigala, tráigala. Llévela. Hola. Gracias. Mire, cayéndome. Aquí andábamos cerca y leo a la Jenny, que siempre había querido venir. Ah, dentro. Y es que casualidad que había ahí en el mercado. La Jenny andaba mercadeando bien temprano. Entonces nos la encontramos ahí. Mercadeando, le digo. Mercadeando. Ajá. ¿Tienes un ratito, tía? Sí, ya. Ya comimos y los venimos, hijo. Vamos a ir allá arriba. Vamos a ir donde la tía le. Y no, 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 volvamos allá. Pues no, no, le dije yo. No, y no aprovechábamos, no venimos otra vez. Bueno, y él... ¿Con la Sofía? Sí. Y nunca que tomaron. Soy hija de Toña. Es que está lejos para venir hasta acá. No me la... Sí. Para venir a ver los parques y van a poner venidas ahí. Fíjate, yo soy tuyida para caminar, la verdad. Y siempre había querido venir. Siempre yo. No. Sí, sí, la última. También. Somos hermanas. ¿Hermanas son? Sí. ¿Y ella es la niña? Ella es mi niña. Tengo a ella y a uno de 16. Sí. ¿Cuándo la conoció? Sí. Señor. ¿Y cuántos años fue de novio de ella? No, un montón. Adivina cuando... Él no había... Hay que decirle que tiene que caminar más que muy poquito. Tres años. El amor va usted. Qué barbaridad. La de culacho que decían. Ajá. Esa era. Ajá. Ajá. Nicolás, ¿así se llamaban las señoras? Sí, sí. Ajá. Pero ella caminaba bien todavía también. Ajá. Al paso de ella, yo iba ahí. Allá donde llegamos, a los mentados pocitos, a la antena. Ajá. Dios mío. Allí dijeron que iban a... Y todavía era noche, una manantilla. Y como a qué hora se... Ella le va a rir a la tía. Pero la gana de eso. Como ella había agua. Bueno, que llenaban las arrillas y dijeron el café. Me iban a una taza y yo les voy a comer. Y yo iba a las arrillas. Y se me olvidó. Te van perdidas las arrillas, tío. Sí. Ya llevo por la mensaje, pero ese es lo que dice. Ay, qué bello. Y a mí no me gustó. Mi manita ya. Y la arrilla le dijo la tía. Y que no la lleve usted, pues... No, yo por la tarde le dije. Vaya, ya vamos a tener camina ya, mi amigo. Bueno. Aquella tipo de chiflaba que era... Y le dieron de noche a ver. Es frío. Y le digo, ay, morada, mía. Es que ya no me dijo, Macarena. Es que ya yo no quiero caminar. Le digo, ni me da miedo de que chifla sea. El viento. ¿Será, sí? Yo no vuelvo. Y más que con la... Tía, y más que con la sensibilidad que gastan esos matas y la paciencia de ir la cuidando. Ah, pues. Pasándolo. Chich, chich. Sáname, me fui a llorar. Vaya. Le digo, mamá, que no vinieras y no aguantaba. Terminando. Chich, chich. No me interro más a dejarme. Más adelante. Deja de llorar. No. Miren, es que es una finca. ¿Cómo estás? Había que ser malo. Sordo, sordo. Es el camino ahí, pues. Y más que la viejita bien contenta que iba para la feria. Sí, tío. Y mi tía se fue, mi tío fue para la feria y la dejó a usted allí. ¿Y usted en la carreta, tío? La rueda. Le daban menta como a la Zofi. Solo a enfermarse fue a la feria, tío. Como que la mía en la carreta y la mamá. Era un día un señor, un chelo que... Y le dijeron, ¿y a qué fuiste a la ver y usted a dormir en una carreta? Sí, es que tenía todo el bebé. Hijo mío, más excitado de caminar, miedo a ella. A él le fue a peor, tía. Pero yo ya me había pasado la locura de caminar. Y le dijeron, mire, ya cuando lo teníamos, bueno, y Félix nos vamos a dejar, hija. Y nos trasfriado, pues, y vamos a caer. Sí, igual. Y dice, vamos, entonces, sí, mire. Fíjese que me llevaron a conocer allí en el... Esa cárcel, el de barrio. Hacía una bajada, con bajales de barranco, aquí paramos, escali, escali, escali. Allá, bien hondo, abajo, en la cárcel del vida. Ajá. Ahí ya estaba el nombre. Y no lo trajeron, ¿tú? No, no lo dijeron. Ahí ya se quedó. ¿Qué malo? Ay, ese otro día venía a Toledo. Ay, señor. Bueno, gente, vamos a ver esto. Yo estuve la paseada. Miren qué bonito fue venir a conocer por aquí. Este, la tía dice que le íbamos a dar un infarto. Entonces, ¿por qué no le avisamos que íbamos a venir? Y bueno, creo que encontramos a mi prima por allá. Entonces, aprovechamos la venida porque, como les dije anteriormente, tenía unas ganas de venir a conocer por aquí, pero no se me había dado la oportunidad. Pero ahorita sí. Y como hoy es día de pagar, y vamos allá va la Sofi. Hola, Sofi. Hola. Hola. A la Sofi. Vamos a ir. Ay. Señor bendito. Vamos a ir al restaurante Limón, aprovechando de que mi hermana no ha ido y quiere ir a conocer. Así que, este, vamos a ir a conocer a Yaya, vamos a toda la familia y a Tram. Entonces, ¿quieres ir asoleando? Que me enojo, pues, ojo. Así que vamos a ir a Limón. No les prometo que me tiren del deslizadero porque ando vestido. Y me va. Con el vestido en los ojos voy a ir. Ya, me tiras en el toga. No, no puede o no hacer las cosas. Entonces, este, pero sí le voy a grabar un poquito esto que voy a ir allá, a ver si ha cambiado. Se supone que hoy hay un péndulo y todo eso, no, como antes. Antes, la primera vez que fuimos no había eso. Así que vamos a ir a ver qué encontramos de bueno. Así que, nos vemos más ratito. Ya llegamos, estamos en un restaurante y aventuras de Limón, ahorita. De que vamos a ir a ver cómo está el ambiente. Miren, hoy hay otra cosa. Esto no estaba la vez pasada que venimos. No estaba la vez pasada que venimos. Creo que es el... Vamos a ver el calzón de allá abajo. Miren. Miren. Ay, no, qué miedo. Miren, esas cositas de colores. Cositas de colores. Estamos, hoy hay cosas nuevas que no estaban anteriormente que venimos. Pero a mí lo que más me gusta es el clima. Miren, por ejemplo, esta otra cosa. No estaba la vez pasada que venimos. Ni aquello de allá. Ajá. Y no tenía las cositas de colores. Aquí hace una brisa, un vientecito, una cosita. Se siente bien. ¡Suscríbete al canal! Abuela, mi amigo que me amaba la primera vez y me dijo a él, te amo. ¿Quién le dijo? ¡Alice! ¡Moc! ¡No me estoy repitiendo! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya está mejor! ¡No! ¿En serio no te vas a tirar? ¡Mira! ¡Pues no te tires! ¡Me voy a morir!